La minería, esa cosa que está afectando demasiado a los gamers, gracias a estas personas denominadas mineros que compran gráficas en stock demasiado grandes, el precio de las gráficas se ve afectado para los gamers, y si fuera solo el precio, ok, también se ve afectado al stock, como digo, compran demasiadas gráficas, lo cual a las asambladoras no le da tiempo a fabricar más, y las gráficas se hacen más y más escasas, el caso más conocido ahora mismo es el de las gráficas de la serie 3000 de Nvidia, que salieron y ahora mismo están agotadas al 100%, encontrar una de estas en este momento es como encontrar oro en el medio de una montaña de puro carbón, y encima encontrar una a buen precio ya es demasiado, el otro día hice un directo con mi amigo Tony de TTPS User, hablando sobre la minería, un directo de más de una hora, que tuvo buenos resultados, y a muchos subs me dijeron que le interesaba, y es que a mi también me interesa el tema de la minería, lo que si no tenía como informarme, y no quiero informarme simplemente por Google, entonces encontré a alguien que si sabía de minería como lo era Tony, e hicimos ese directo explicando más a fondo lo que era la minería y cosas así, también hablamos de como se minaba antes por procesador, y como se mina ahora por GPU, que si es rentable y que si no, el caso es que en este video voy a poner algunos fragmentos y a su vez voy a complementar yo con mi linda y hermosa voz ese video, así que yo soy el Noob, y bienvenidos a mi canal, comenzamos. Básicamente hicimos esto para hablar de criptomonedas, el minado, RICS de minería, de todo un poco en realidad, pero bueno, esa es la idea principal. Bueno, básicamente yo tengo cierta experiencia, y entonces pues hay gente que le surge en dudas, como yo, y digo, pues bueno, entonces digo, pues, ¿por qué no lo hablamos un día? ¿por qué no hacemos un directo y lo comentamos? y bueno, aquí estamos, ¿no? A ver, las criptomonedas son un tipo de monedas virtuales, pero no todas las monedas virtuales son criptomonedas. Una moneda virtual, por ejemplo, sería, qué sé yo, un juego, sería una moneda virtual, una moneda que vos compras, por ejemplo, en Roblox, que son los Robux. Exacto, 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 eso es una moneda virtual, pero la diferencia que hay más gorda entre las monedas virtuales y las criptomonedas como tal, o Alter Coins, porque en realidad la criptomoneda original es el Bitcoin, y las alternativas, bueno, pues se le llama Alter Coins, ¿no? Bueno, todos son criptomonedas. Es el tema de que el dueño de Roblox puede decir, pues ahora tengo 500 Roblox, o como se llaman estos, pues ahora tengo 5.000, y él es el que las asigna, ¿no? La diferencia es que las criptomonedas nadie puede decidir cuántas hay, o sea, hay un algoritmo y un ritmo de producción que no puedes alterar. Eso sí lo tenía claro, que es como que algo que nadie lo maneja, sino que es como súper random, que se, como bien dices, se maneja solo. No es que alguien específico lo maneja. Está el sistema de billeteras, que también hay otro típico problema que se confunde, que no sé, yo de colegas que han comprado, o conocidos que han comprado una vez, lo que sea, una criptomoneda, no sé, Litecoin, cuando ha estado barato, o lo que sea, y yo he preguntado, ostras, ¿te has instalado la billetera en tu máquina, en tu PC? No, lo he comprado en una página, bueno, ahora no recuerdo los nombres, pero en páginas de estas de intercambio, y digo, ostras, vale, muy bien, pues el tema es que la billetera no la estás teniendo tú, si lo haces de esta forma. Te tienes que fiar, o sea, si hay un boom, ya pasó con una web muy grande, que había un volumen enorme de bitcoins, que el dueño de repente decidió, oye, pues yo cojo, me piro y me llevo todo lo que tengo, porque realmente él era quien tenía las criptomonedas. Sí, sí, las cosas eran de él. Sí, tú tenías un usuario y tú podías comprar, vender, todo lo que tú quieras, pero al final, si él decía, pues yo me voy, tú te quedas sin tus criptomonedas. ¿Qué otros tipos de criptomonedas hay? O sea, tipo, como, la más difícil es el Bitcoin, ¿no? Sí, porque la historia es que el Bitcoin, hablemos del original, ¿no? Del Bitcoin, la idea estaba muy bien, o sea, porque la idea era que cada uno tuviera su billetera, cada uno desde su misma billetera, no tenías que instalar software adicional, en la que tú te descargabas toda la cronología, la cadena de bloques, que ahora explicaré sobre la cadena de bloques, tú mismo aportabas la seguridad, o sea, los mismos usuarios se encargaban, entre todos los nodos, de verificar las transacciones, de aportar la seguridad. Voy a rebobinar y a explicarlo desde el principio. Originalmente la idea era eso, descentralizar, o sea, una alternativa a descentralizar el tema de los bancos, a tener una alternativa de divisas, de intercambio y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues cada uno tendría un software que le permitiera sincronizarse con todo el resto de nodos y verificar las transacciones. Entonces, claro, pero ¿de dónde sale la criptomoneda? O sea, ¿de dónde sale la moneda en sí, no? Eso es lo que más me llama a mí, porque es como que de la nada sacan una moneda y es como, ¿what the fuck? Es un mecanismo, es un algoritmo, ¿vale? Las criptomonedas tienen definido el volumen al que van a llegar, desde el primer momento que se diseña el código, ¿vale? Sí, sí. Pues tú, originalmente el Bitcoin, ahora no estoy seguro de si eran 150 o 100, el valor de cada bloque. Ahora explico lo del bloque. Entonces, tú tenías un número de billetera, o sea, una dirección, por ejemplo, yo tenía otra, quiero hacerte una transacción, ¿vale? Primero necesitamos conseguir criptomonedas. Entonces, al principio, las primeras se generaron de forma espontánea, o sea, en la red de nodos, y se reparte aleatoriamente por un nodo. A partir de ahí, tienen que haber transacciones, ¿vale? Por un periodo de tiempo. Tú tienes un periodo de tiempo en el que la resolución de bloques vale a X bitcoins. No recuerdo, ya te digo, no sé si eran de 150 o de cuánto eran, pero hay periodos de tiempo que cuando han terminado, cambia el valor. Yo qué sé, si originalmente pues eran 150 bitcoins, pasa a ser pues la mitad, y luego la mitad. O sea, hay periodos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va escalando el volumen de criptomonedas en línea. También lo que vi, que según la cantidad que haya, se sube o se baja el precio. O sea, tipo, si por ejemplo, hay, qué sé yo, 2.000 máquinas minando, va a estar bajo. Pero que si hay 15.000 máquinas minando, va a estar más alto. O sea, tipo, va a cambiar según la cantidad de máquinas que hayan mirando. Eso es por el, hay un montón de factores que influyen, pero eso es por la dificultad de la, o sea, ¿cómo funciona exactamente, vale? Tú ponte que hay una, ya hay una serie de personas que tienen, una serie de usuarios que tienen su billetera, ¿no? Y que empiezan a hacer transacciones. Para poder verificar esas transacciones, se recurre a un sistema que se llama la cadena de bloques. La cadena de bloques, en cada transacción, pues los mineros, con el incentivo de intentar conseguir el premio, que el premio es quien resuelva un paquete de transacciones completo, se queda con el bloque de monedas al que pertenece esa resolución. O sea, lo mismo, hace unos años, ¿no? En Bitcoin, pues si tú resolvías un paquete de bloques, de transacciones, antes que los demás, tú recibías, pues, 50 bitcoins. Sí, sí. Entonces, la cadena de bloques contiene la información de todas las transacciones que han sido verificadas a lo largo del tiempo. Entonces, tú para poder operar, tú ahora te instalas una billetera, ahora. Sí, sí. Y tienes que tener descargada toda la cadena, todo el histórico, toda la cadena de bloques, hasta la actualidad. De modo que si tú quieres inventarte, sacar de una chistera una criptomoneda que no ha existido, no puedes, porque el sistema no te lo va a permitir. Porque no existía antes. No existió. Y tú no puedes inyectarla en red. O sea, solo pueden aparecer criptomonedas nuevas generadas por el algoritmo, que tiene un nombre, pero bueno, tampoco es importante. Hay una parte del algoritmo que es el que te premia con las monedas. Ahora dices, ostras, entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque yo cuando miro gente que mina, no sé, monero, etero y todo esto, no tienen monedas completas, ¿no? O sea, cuando consiguen minando, consiguen porciones muy pequeñitas de moneda, ¿verdad? Pues esto es porque tú no tienes opción a competir contra la cantidad de usuarios que hay y con el resto de máquinas y ganar. O sea, no tienes opción. Para poder ser competitivo, la única manera es agruparte en una cosa que se llama PULS, piscinas. ¿Vos decís que llegamos a tal punto que hay tantas máquinas que ya no se da la criptomoneda entera o como antes, 50 bitcoins, un bloque, sino que ahora se da como mínimas porciones y tenés que unirte con otras personas para llegar a tener... Sí, tienes que pertenecer a la piscina que ha logrado resolver el bloque de, por ejemplo, 25 bitcoins, ¿vale? Entonces, esa piscina resuelve el bloque de 25, son 25 bitcoins, ¿vale? Pero esos bitcoins se van a repartir por la parte proporcional de potencia de cálculo aportada por cada uno. Entonces, ahora ya nadie compite de forma individual porque nadie va a ganar. O sea, como además se fue agrupando la gente en piscinas, en PULS, pues la potencia de cálculo y la dificultad de red también se dispara. O sea, no es rentable hacerte vos un RIG de minería y tener un solo RIG de minería. Puedes tener un worker, a eso se le llama worker. O sea, tú puedes tener en tu casa, de hecho, en un mismo ordenador, una misma máquina, puedes tener múltiples workers, múltiples gráficas, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, necesitas poder ser competitivo a la hora de resolver un bloque completo y solo lo puedes hacer minando apuntando a una PULS, a una PULS que tenga números, que tenga posibilidades de ganar. Antes de las gráficas, de las GPUs, del minado de GPU, ¿cómo se hacía? ¿Se hacía por procesador o por qué? Originalmente, el Bitcoin concretamente se hacía por procesador. Yo empecé al principio de todo y que prácticamente había PULS de minado por procesador. No había apenas quien, bueno, no sé, quien lo hubiera descubierto y el cómo instalar un SDK en la gráfica para poder minar desde la... La mayoría de gente estaba minando por procesador. O sea, antes de empezar con las gráficas, se empezó a tener ya PULS de minado. Y sí, yo fui uno de los que, bueno, de los que empezó a minar con gráfica aquí en España, ¿no? De hecho, bueno, estuve minando con uno de mis primos, compramos material y todo esto y llegamos a minar bastante en Bitcoin, bastante. Que nosotros teníamos cinco workers y competíamos contra una PULS, que ahora no recuerdo, es que no lo tendréis ni apuntado en ningún sitio, con una PULS que era bastante... había bastantes usuarios. Al final lo que hicimos es, al poco, ¿eh? Porque nos cansamos de competir y nos añadimos a aquella PULS, nos salió a cuenta. Porque es que como ganábamos pocas veces, pues allí ganábamos más. Era proporcional, en vez de bloques con los COINS completos. Pero bueno, al final era cuestión de tiempo, había que hacerlo así, ¿no? Vale, una gráfica, por supuesto. Yo entiendo tu pregunta. Una gráfica, el rendimiento es muchísimo mayor que un procesador. Sí, sí, porque el procesador es bueno haciendo cálculos de forma consecutiva. La gráfica, como tiene más cantidad de núcleos, aunque no está normalmente muy bien explicada y tal, pero puede paralelizar muchísimo mejor la información a la hora de calcularla, ¿vale? Entonces, para el tipo de cálculo que requiere el resolver los bloques de las transacciones, ¿no? Requiere cálculo paralelo. Y una gráfica, pues tiene muchísimo más capacidad que un procesador. Ok, esto fue un resumen de los primeros diez minutos. Si les interesó, pueden ir al directo y verlo completo. Ya que es muy interesante toda la charla. Y para alguien que le interese la minería, como me interesaba a mí, se va a sacar demasiadas dudas. Recuerden, yo soy el Noob y este es mi video número 99.